Bienvenidos otra vez En el episodio anterior Carlos se echó a correr Mientras yo me encontré un kit Un spray de ayuda Adiós No me acuerdo B, A, C Ah, ahí está la combinación Necesitaba algo de aquí Creo que es eso Droga Droga Veamos Decía que B A C A D B A C B B A Ok Creo que Ya lo entiendo Ah, bingo No tengo idea de lo que hice Pero está bien Tengo chocolate Aceite Oh oh La gasolina ya está yo Todos vamos a morir Tengo chocolate El chocolate no nos salvará Carlos mueve tu trasero y vámonos Carlos me come nada Carlos me come nada No 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 vamos de aquí todo va a explotar y donde quedó Carlos en ese video creo que se murió nada, nada él no salió en el video recuerdos, 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 recuerdos sé que el aceite ese que traigo no sirve, se tiene que combinar la otra mitad de la botella con otra cosa creo tener una vaga idea de dónde es pero dije creo como siempre ok por ahora no necesito esto así es que lo voy a dejar por aquí este tampoco esto tampoco no, mentira mentira esto sí mentira eso es un poco las mentiras yo me enamoraste eso es base de mentiras mentiras me enamoraste me enamoraste sí, se nota a ver a ver a ver los recuerdos los recuerdos necesito la llave inglesa para desarmar la manguera para apagar el incendio y poder caminar por a través del incendio la pila esta la necesito para un elevador que se quedó muy muy atrás bueno de hecho no tan atrás aquí oh fuck la cucaracha esta chupere escopeta to the rescue sí parece más una planta que cucaracha eso estuvo cerca ok de acuerdo mis recuerdos no me fallan bajo por el elevador bienvenidos al sótano oh genial la ciudad tiene una una sección subterránea ese zombie tiene una ropa muy similar a la que usaba esta Claire en el Resident 2 ah suéltame ah mueren todos tengo una pistolita y no dudaré en dispararla pues cuantos pues cuantos eran eso se paró otra vez que pendejada dicen ok necesito encontrar balas urgentemente o fabricarlas con la polva está cerrada por el otro lado esta es la que puedo abrir hierba roja ok 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 oh demonios pólvora me llevaré una nada más ok ahora debo descifrar como se usaba esto otra vez el transformador bla bla ok el transformador es esta cosa cero funciona y listo ahora estos esto va a ser lo complicado ¿qué es lo que está pasando? azul rojo azul azul demonios fallo fallo ok empecemos con rojo rojo azul 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 ok tercera y última combinación para este episodio azul 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 rojo ah está bien lo intentaremos después adiós